Pastel vanidoso chicos, cuatro sabores en una sola rebanada la verdad, este pastel sabe delicioso y gracias a Dios, hoy jueves he tenido muchas ventas desde temprano, por eso no había tenido tiempo de grabar videitos, así es que les voy a compartir un poquito de lo que hice, ya que no les pude hacer totalmente el video, pero pues vamos a ver lo que se pudo, mientras vamos platicando. Bueno, aquí ya tengo el pastel de fresa, obviamente ustedes saben que yo ayer preparé todo, el cheesecake, el flan, el pastel de fresa, el de chocolate y el pastel tres leches, que igual les hice un en vivo para que vieran como nos quedaba el pan esponja, así es que hoy ya tocó que partir los pasteles, estos panes los horneé anoche y los dejé a temperatura ambiente, obviamente en una bolsa para que la humedad hiciera que agarraran suavidad y pues quedaran así humedos. Los panes, lo primero que hice, puse el cheesecake en un cartón, le puse una capa de chantilly, ya saben que el chantilly nos ayuda a que no se nos vaya a resbalar el pan de encima. Después le puse el pan de chocolate y le puse un poquito solamente de jarabe que hice, que lleva canela, vainilla, azúcar y agua. La verdad no tenemos que ponerle tanto porque si lleva mucho líquido este tipo de panes se pueden apelmazar o se pueden estar quebrando y no, no bueno chicos. Esta parte la pueden omitir, le puse Hershey encima, pero si le hubiera puesto más chantilly encima del Hershey hubiera estado bien, pero como le puse solamente el chocolate así pues se me andaba queriendo resbalar chicos. Una vez que le puse el flan, le limpie el exceso de caramelo y le puse otra capita de chantilly para que pegue el pastel de tres leches. Ya saben, como les digo, lo hicimos anoche, está bien compactado, ya nos está escurriendo la leche y yo siento que le pusimos suficiente leche. La pregunta que me hacen siempre y que siempre les respondo, pero yo sé que hay gente nueva, ¿cuántas leches le pones a cada pan? 12 onzas a cada pan y este pastel es de 8 pulgadas y va a quedar como 6 de alto. Así es que comencé a embetunar, la verdad va a ser una decoración sencilla porque recuerden que lo vamos a partir en 4 pedazos y la venta de hoy es de un pedazo de este pastel. Van a ir por separados, en cartones separados y en cajas separadas. Decoramos lo mejor que se pueda, pero sin exagerar porque no es un pastel personalizado, simplemente es un pastel para deleitar. Tenga mucho cuidado con los precios chicos, ya que la verdad aquí se lleva mucha materia prima. Ustedes ya saben, para el flan se lleva la condensada, la evaporada, los huevos, el queso crema. Para el cheesecake lo mismo, el queso crema, leche condensada, huevo. Para el pastel de leche lo mismo, lleva huevo, lleva harina, lleva azúcar. Y para el pan de chocolate pues también, lleva bastante materia prima, así es que mucho ojo con los precios. Después vamos a sacar cuentas para que ustedes sepan a cómo dar cada rebanada. Yo en lo personal, un cuarto de pastel lo di en 20 y si lo vendiera por rebanadas lo daría en 7. Pero a cada pedazo de este le sacaría unas 3 rebanadas. Porque realmente es un pastel que vale la pena. Espero que les haya gustado chicas, si tienen preguntas déjenme en comentarios y en cuanto pueda con mucho gusto les responde. ¡Saluditos! ¡Bye!